El día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo Y el día está de rito, no me pido todo ¡Gracias! ¡Gracias!